¿Qué es el ascendente? De eso te voy a hablar. Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara. Ay, la ticé en el almohadón. Bienvenidos, acá estoy, se merece Anéfer, coach astral cuántica, astróloga de hace 40 años, y te traigo este tema que muchos preguntan porque lo saben. Ay, mi ascendente, entiendo un pito para qué sirve. Si querés saber más, www.elunasobremi.website y seguí mirando los videos. A ver, estos videos van a ser instructivos, los vas a poder ver cuantas veces quieras, donde quieras, van a ser para siempre, de hecho van a estar en la lista de reproducción del curso como parte de la interpretación de la carta astral. Van a estar cada signo, entonces vas a escuchar sol como sol, como tu signo solar y también el ascendente, y le vas a dar una interpretación. Pero en el ascendente, ¿en qué? ¿Qué es el ascendente que me tienen podrido? Todos los astrólogos inventaron eso, me dieron una curiosidad, y yo ahora no entiendo nada. Bien, ¿qué es el sol? Vamos al signo solar, que es el que conocen mientras me tomo mi testito. El signo solar es la conciencia, es cómo interpretas al mundo, a qué le das importancia, cuál es eso que le das peso, cómo es la estructura, cómo lo ves, ¿qué es el ascendente? Es el filtro de cómo lo ves. Es cómo irrumpís en el mundo. Astronómicamente es el grado, porque no es toda la casa 1. Algunos dicen, ah, yo tengo casa 1. Bueno, no. El ascendente, pues vos podés tener en el último grado de un signo y toda la casa 1 desarrollarse en otro signo. Si bien uno toma como cúspide donde comienza la casa, la casa son esas porciones de pizza adentro, áreas de vida, personalidad, dinero, profesión, para decirlo horoscoperamente, para que me entienda y no te tenga 20 horas. Bueno, en cada signo una casa comienza y en otro termina. Generalmente hay algunos casos especiales que es en el mismo signo y demás, que se llaman interceptados, que está el video en la lista de reproducción del curso de casas interceptadas y signos con doble cúspide. Y ahí, bueno, el ascendente está en ese grado y es en el grado en el cual aparece el signo al este, en el horizonte. Sí, el primer signo que se ve. Ese es como ese yo que están haciendo, que salió de la esencia y se manifiesta, cómo lo está haciendo. ¿De qué manera rompe y hace lugar? Imagínate que esto fuera una gran tela, ¿cómo es cuando rompe la bolsa el verde? Tal cual, ¿cómo rompe la bolsa? ¿Nace con toda la bolsa, digamos, algo canceriano, que no quiere salir de la bolsa? ¿Primero rompe bolsa y después nace? Es decir, ¿quiere salir al mundo? Bueno, como son esas actitudes que hay varias ramas de terapias que las estudian en el nacimiento de los seres humanos, la astrología aporta un gran material. Por eso es muy bueno estudiar astrología cualquier tipo de terapia o terapeuta que seas, porque complementa. De hecho, yo hasta he trabajado con psiquiatras. Eso es cómo irrumpe, cómo rompe esa tela que es entre el otro mundo en el cual la esencia toma la decisión y la 3D. ¿Y cómo rompe esa barrera? Es decir, hace un tajito, va distinto, rompe así, digamos, un ascendente en aries, quema todo, abre con un cierre como si fuera virgo muy prolijo. ¿Cómo lo hace? Ojo, no tiene que ver, o sí, a veces puede ser el nacimiento físico, si fue por cesárea, parto natural, cómo se dieron las situaciones, sí. Pero a veces hay que dar una interpretación más profunda que lo evidente, nació por cesárea o parto natural. Pero es esa apertura al mundo. Y eso le indica cómo se va a mover y cómo va a hacerse el lugar. Imagínate cuando nace un bebé, es un nuevo integrante de una familia, hay que hacerle lugar. Y no siempre sucede eso. A veces se etiqueta y se le asigna un rol ya por ser el hijo de, porque tiene las manos finitas va a ser pianista, porque las manos no, los dedos abajo. ¿Sí? Es decir, ya se le asigna una etiqueta. A veces no, y la persona se la pasa haciéndole a toda vida. A veces le dicen que uno se murió antes y vino a reemplazarlo. Bueno, hay un montón de circunstancias que definen cómo se abre paso en este mundo. Y que si las hago conscientes, solo con conocerlas, yo ya tomo otra postura. Si ya sé que siempre le estoy dando pelea porque vengo con esa carga, la tenés que luchar, me relajo. Claro, el problema está en animarse a hacerlo distinto. Bueno, ahí viene todo el trabajo y el proceso que a partir del mapa astral que te indica el camino, bueno, agarras el camino, el cartel dice anda para allá, bueno, agarra y transitalo, pero al menos el cartel te lo avisó. ¿Se entiende? El ascendente muchos dicen que es la personalidad. La personalidad se construye por una interacción mediante los sentidos con el supuesto afuera. El sol no tiene tanto esto de la fuera y la adentro. El quemar, digamos, el sol en cáncer, todo hay que protegerlo, tenemos que ver cuál es el grupo, pero tengo ascendente en aries. Entonces, presento pelea, preservo, presento pelea. Entonces, soy una personalidad combativa. Decís, ay, ¿ves? Yo no tengo nada que ver con cáncer. No, pero mira tu ascendente. Y más cáncer que es un signo que se manifiesta mucho más en lo interno. Es el signo de lo interno que lo de afuera, por ejemplo. Entonces, en esta combinación, cuando vemos el mapa astral, armamos un rompecabezas. Por ejemplo, el regente de la carta astral es el astro que rige el ascendente. Scorpio, tu regente, tenés ascendente en Scorpio, tu regente es Plutón. Pero si estás en el segundo decanato, entonces sos un escorpiano medio pisciano, Neptuno me voy a tener que fijar, porque es el regente de Pisces. No como prioridad, pero sí como dato. Digamos, es armar este rompecabezas, no es porque es el ascendente así. Hay unas cartas astrales gratuitas, supuestamente, que lo que hicieron fue pasar el manual de Ptolomeo, del siglo II después de Cristo, que dice, bueno, Venus en Pisces es esto, Marte en Géminis es esto, bueno, te lo pasaron así. Sí, pero la combinación es, Marte, ¿está bien o mal aspectado? ¿Está en un signo interceptado? ¿Cayó en uno de los ejes? ¿Está en el ascendente? Bueno, no es lo mismo que Marte en Géminis. Entonces, cuando yo tomo esto, y ese es el entrenamiento o cancha que tenemos los astrólogos de ver el conjunto y ver a qué le damos prioridad. Somos muy virginianos, integramos mucho a Virgo. ¿Qué es Virgo? Es el conocimiento dando el buen orden y prioridad. Entonces, el ascendente, lo que marca es este impulso del ser por encarnar. ¿Y cómo lo hace? El Sol es el ser encarnado. Entonces, una cosa es cómo nos pensamos nosotros y otra es si somos pensados por otros. Y eso es lo que trae el ascendente, cómo somos pensados en este mundo. Así que cuando vayas a ver el ascendente, lo que vas a ver en realidad es tu presencia en la 3D. Pero integrar el ascendente, ¿qué es? Yo integro el ascendente. Entiendo que mi presencia en este mundo es parcial, es una visión. ¿Qué es lo que hizo esta cultura moderna? Pone eso. Se fija nada más que en el aspecto. Es decir, el afuera. Ahora, y lo que tengo que ver el ascendente no son las cualidades o no, sino cómo las integro en mi vida, cómo las hago conscientes, cómo las llevo al Sol, cómo alineo el Sol, la Luna y toda la carta con el ascendente, ¿sí? Para el pensar y sentir, hacer, tenga coherencia. Y cuanto más alineado estoy y más equilibrio la carta, por eso yo, cuando entrego el análisis de la carta astral, me fijo mucho en lo que falta para que la persona diga, a esto te creo insatisfacción, por eso tironea, para que haya un equilibrio. El ascendente te dice, irrumpiste así, te haces lugar así, ¿seguís necesitando haciéndolo así? Y esa es la pregunta. Entonces, por eso te decimos, mira el Sol o el ascendente, el Sol y ascendente. Pero no te quedes con eso solo, acordate que es una huella digital. Con esto ya podés ir a ver los videos de todos los signos que pululan por el canal. Ya te vas al tuyo, ¡vamos!